¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! ¿Qué tal, señoras y señores? A partir de esta lotería, procuraremos incluir con más frecuencia temas relativos a procesos electorales, los mecanismos de una elección y hasta cómo votar inteligentemente para tratar de causar el mínimo daño a nuestra débil e incipiente democracia e impedir que los partidos políticos se salgan con la suya y nos roben la poquita esperanza que ya nos queda. La oligarquía partidista o la partidocracia es una degeneración del sistema político donde los poderes de la Unión quedan en manos de la oligarquía del partido dominante o de la alianza de los partidos o de los acuerdos que tomen entre ellos. La partidocracia es ese desarreglo provocado por una influencia desmedida que han adquirido los partidos de sus intereses a costa de los intereses de la sociedad, todos ellos ya muy desprestigiados como lo demuestran las encuestas. Al velar solamente por sus intereses han provocado que el ejercicio de la política carezca de credibilidad y atraiga perfiles mediocres como candidatos, que ya lo hemos visto en las últimas elecciones. Estamos viviendo una supuesta transición desde hace muchos años, a nivel presidencial desde el año 2000, pero las cosas no han mejorado, más bien al contrario. En esa llamada transición democrática, los partidos se han olvidado de los mínimos de decencia y honradez con que deben manejarse. La aplicación de las leyes ha sido laxa con la clase política. Las leyes se aplican de manera discrecional y por consigna. Y no están dispuestos a ceder un ápice de sus canonjías y privilegios. Los sueldos y prestaciones que se asignan son verdaderamente insultantes. Hacen a un lado sus supuestas diferencias políticas para ponerse de acuerdo en lo que es verdaderamente importante para ellos, el poder y el dinero. Y este último, sin restricciones. Sus sanciones son ridículas. Las pagan con el mismo dinero público. Y lo hacen sin el menor pudor y recato. Han construido una democracia clientelista, no una democracia liberal. Como dice Héctor Aguilar Camín, en México vivimos una democracia sin demócratas. Han perdido toda decencia política. Están dispuestos a vender sus colores o su supuesta línea ideológica al mejor postor. Son capaces de todo, con tal de continuar pegados a la ubre presupuestal por los siglos de los siglos. En cuanto a algunos medios o analistas internacionales, comenzaron a dar como posible triunfador de los comicios electorales de la presidencia de la República del 2018, a Andrés Manuel López Obrador, se inició esta nueva modalidad de cargada, en la que se han colado personajes indeseables, oportunistas, que se han subido al tren del peje, soñando con un gran hueso cuando éste sea presidente, si es que llega a serlo, porque las cosas no pintan bien en este momento para Andrés Manuel López Obrador. Existen hoy trapecismos, un trapecismo político descarado y maloliente. Muchos pretenden santificarse bajo el manto purificador del nuevo San Francisco de Asís, el señor López Obrador. Les comentaba sobre las posibilidades del peje, porque no le ha ayudado mucho su agresividad verbal en contra de grupos empresariales, contra líderes de opinión, partidos políticos y también algunos periodistas. Muchos de ellos que veían con cierta simpatía su candidatura, pero a raíz de algunas diferencias se han distanciado de él, del tabasqueño. Señor López Obrador, No puedes calificar como prensa inmunda a quienes no hablan bien de ti. No puedes ofender impunemente a periodistas que realicen la más leve crítica hacia ti. Los que lo han hecho son inmediatamente descalificados, etiquetados al servicio de la multicitada mafia del poder. No se puede pelear con la prensa sin tener consecuencias. Y si no lo cree, pregúnteselo al güero cagaleche ese de Donald Trump. Nada más, en este 2017, los partidos políticos se van a repartir un monto de financiamiento público de casi 4 mil millones de pesos. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el PRI es el partido que más dinero va a obtener en este financiamiento público, pues contará con 1,034 millones para sus actividades partidarias. El PAN recibe más de 791 millones de pesos. Los partidos de izquierda, el PRD, 477. Y Morena recibirá 400 millones de pesos de financiamiento público. Que proviene del dinero de usted, del mío y de todos los mexicanos. Por si fuera poco, el Instituto Nacional Electoral otorga adicionalmente 78.8 millones de pesos por concepto de franquicia postal, o sea, para enviar correos. Otros 693 mil 495 pesos para franquicias telegráficas, o sea, para enviar telegramas. Qué descaro, ¿no? Estos sistemas están totalmente en desuso. Todos estos recursos son independientes a los establecidos para hacer campañas. Es una cantidad enorme que bien podría ser utilizada para otras cosas que realmente beneficien a la sociedad. Estos recursos son excesivos para los partidos, además de que existe una pésima fiscalización de ese dinero público. Por supuesto, el descontento ciudadano con estos montos elevados que reciben los partidos se hace presente, sobre todo en las últimas fechas. Con el incremento de la gasolina y la inflación que ha traído consigo ha causado mucha molestia. Gran parte de la ciudadanía no se siente representada por los partidos ni por sus representantes populares. Señalan que, como en muchas partes del mundo, los partidos deben mantenerse con las cuotas de sus agremiados y ese dinero público aplicárselo a otro rubro que verdaderamente les beneficie. En el pasado mes de abril se iba a votar la reducción de dinero a los partidos. Obviamente eso no se dio. La mandaron a revisión. Eso nunca lo van a probar. Una disminución de recursos asignados a los partidos es anticonstitucional, dijeron estos parásitos, estos zánganos. ¿Cómo la ve usted? Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!